Estamos sacando la pulpa de la mora para hacer la colada morada. Tiene la mora y el mortiño se cocina una sola. Me llamo María Jocín Gabrito, me gusta hacer la colada morada. Aquí tenemos todos los ingredientes que utilizamos, como es los montes para la colada morada. Tenemos la hierba luisa, el ataco, el cedrón, el ispingo. Tenemos acá también las especies dulces. Tenemos canela, clavo de olor, anís, anís estrellado, pimienta dulce. Tenemos la uva, la naranjilla, el mortiño, la frutilla, la panela, el babaco y la mora también que va aquí en estos ingredientes. Aquí vamos a proceder a picar las frutas. Cuando son grandecitas las picamos en cuantos, cuando son pequeñas solo en dos partes. ¿Qué paso sería este para la colada morada? El primer paso, lavar todo, desinfectar todo y de ahí procedemos a picar. Una vez todo picado, las frutas que tienen que ser cocinadas son la frutilla, la piña y el babaco. Igual que la mora y la naranjilla. Solo la uva es la única que no se cocina. Es la única que se pone al último como ya para bajar la olla. Cada una de las frutas hay que lavarlas bien lavaditas y de ahí ponemos a cocinar con un poco de azúcar. Al igual cocinamos la mora con el mortiño y la naranjilla. Cada una de esas cocinadas a par. Como ya cocinamos la mora y el mortiño junto, lo vamos a procesar en la licuadora y esto vamos a ir poniendo en nuestra olla para preparar la colada morada. Al igual que la naranjilla lo vamos a licuar. Todo esto para que se consente, ¿no? Sí, todo esto se licúa y de ahí va para la olla de la colada morada. Se la cocina la mora, ¿no? Sí, siempre cocinada. Bueno, a mí me enseñaron, o vi de mi abuelita también, que la cocinaba la mora con el mortiño. Esta receta viene de familia, ¿no? Sí, mi abuelita hacía en la leña. Lo procesamos, no podemos hacer ni... Solo la pulpa va. Lo podemos poner igualmente mezclándole en las dos, no hay problema en eso. Y la naranjilla con la mora. En la olla procedemos a vaciar los jugos que licuamos, las pulpas. Ya preparamos los montecitos que teníamos allá. Preparamos todos los montes, más las especies dulces, la cáscara de la piña y la cáscara del babaco. Lo podemos hervir con un trozo de panela. Eso tiene que hervir unos cinco minutitos, para que bote todos los olores y los sabores. Procedemos a hacer el agua de los montes, de las especies. Y en otro recipiente, aparte, también le salimos para preparar con la harina. En este recipiente, sí, la misma agüita. Que ese tiene todo el sabor. Acá procedemos a poner la harina de la colada. ¿Qué harina es esa? La harina de maíz morado. Entonces vamos a irle... Bueno, este es el elemento principal siempre de la colada morada, ¿no? Ajá. Nos ayuda a dar color también. Para que se espesa la colada. Bueno, no tan espesa tampoco, porque no es buena que esté tan espesa. Hay mucha gente que les gusta medio espesa y otras no. Y ahora sí, la cuchara, mamá. La cuchara de palo. Esto vamos moviendo para que no se nos pegue. No se nos asiente en el fondo. Siempre hay que estar meneando, porque hay que tener cuidado de la colada. Ajá, porque si no se le asiente y se le quema. Siempre hay que mover. Hasta que agarre el punto y comience a hervir. Entonces, como ya va cogiendo el hervor, vamos a ir colocando las frutas. De poco a poco. Como esta es una olla pequeña, nos ha entrado una media piña más o menos. Todas están previamente cocidas. Le cocinamos con azúcar. Eso nunca se olvide. Para que les dé un rico sabor. Le ponemos la piña. Le ponemos la frutilla. Igual en esta olla debe dar una libra más o menos. La frutilla. Bastante fruta y no estar tan espesa. Tenemos el babaco. Dejamos que hierva un poquito de nuevo. Y aquí le agregamos por último la uva. Igualmente picadita. Y ya vemos que nos vamos a ver la fruta. Si nos falta azúcar, la ponemos. Muchas veces no sabe faltar, por lo que ya la fruta está cocinada con azúcar. Y como tiene sus propios jugos, que también le ponemos aquí en la olla. Ya lleva más o menos una media horita. Y ya estamos listos para servir. Como ustedes pueden observar, tiene todas las frutas. De bastante frutita. Y procedemos a servir en el vaso. ¿Cuál es la consistencia de la colada? ¿Cómo tiene que quedar? No tan espesa ni tan líquida. Te invito a degustar mi rica y deliciosa colada morada. Estamos ubicados en Bugavillas y Cascarillas. Somos de la ciudad de Loja. Mi contacto es 0980803385. Será un placer atenderlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!